¿Cómo encontrar la felicidad? La rama de la psicología se ha interesado en el tema y por ello es que se han hecho diversos estudios que tienen como principal objetivo encontrar ese algo que todos buscamos para estar mejor con nosotros mismos y con nuestra vida. Una investigación llevada a cabo por Tetzolk ha analizado durante los últimos tiempos a un grupo de personas para encontrar cuáles son las coincidencias que los convierten en personas más felices. Las personas más felices de todo el grupo no eran las más ricas, las que tenían los mejores trabajos o las que tenían el coche de sus sueños. Las personas más felices fueron las que tuvieron una vida llena de relaciones interpersonales sanas y de calidad. Lee también, las ventajas que ven los hombres al salir con una mujer mayor como nos relacionamos con los demás. Lo que toleramos y lo que deseamos es exactamente lo que nos prepara para la miseria o la alegría y sólo tú eres quien decide. Si te relacionas con personas tóxicas e inseguras, es el mismo tipo de energía negativa que atraerás a tu vida. En cambio, si te relacionas con personas positivas que te incentiven a cultivarte como ser humano, personas con quien puedas charlar de crecimiento personal, que te ayuden a ver la vida desde una perspectiva distinta para enriquecer tu interior y alimentar el alma, eso ayudará a equilibrarte y, por consiguiente, a sentirte mucho más plena con tu vida. Como humanos, estamos conectados para conectarnos. El amor es el lenguaje universal, es lo único que puede relacionarnos con cualquier otra persona, las relaciones son lo único que une a la raza humana. Estamos aquí para relacionarnos con quienes nos rodean. Siempre, lee también, cuatro signos que son más felices estando solteros que en pareja. Así pues, tener relaciones interpersonales fructíferas te permitirá crear una vida mucho mejor. Tener relaciones que te empoderen nos llevará a una vida de empoderamiento. Es muy importante elegir a tus amistades y pareja con el mayor juicio y sabiduría interna. También debes sentirte cómoda con lo que haces de tu vida. ¿Es realmente feliz con tu trabajo? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cuál es tu mejor método para alcanzar tus sueños? Recuerda que si tú no haces las cosas por ti misma, nadie más las hará por ti. Eres la responsable de tus actos y tu vida va a caminar conforme a las decisiones que tomes en el presente. Los lamentos y anhelos no sirven de nada si no hay acción de por medio. ¿Cómo encontrar la felicidad? El método para ser feliz Mejorar tus relaciones personales es la clave de la felicidad.